Seguimos en este especial, ¿verdad?, donde el trastorno espectrocutista forma parte importante de la temática y ya que ayer, y lo comentaba en un principio, se vive el Día Internacional y hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener padres y madres que también se suman a esta conversación para ir, bueno, conversando de distintas agrupaciones y cómo ha sido también el proceso de ellos, ¿verdad?, dentro de esta vereda. Está con nosotros Silvia Gutiérrez, quien es parte de la agrupación Aprendiendo con Amor de Péncoli. ¿Quién, Silvia? Bienvenida. Y qué gusto que estés con nosotros en este Día de la Salud. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá y poder hablar de lo que sucedió ayer y también de la agrupación a la cual represento. Así es, y también quien está con nosotros, y estoy segura de haberlo entrevistado antes, pero bueno, es una conversación que queda más adelante. Y bueno, quien obviamente también quiere contar detalles de lo que ha sido desde su vereda, Patricio Vidal, de la agrupación de niños y jóvenes autistas, Haga Nat Talcahuano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy gracias por la invitación y por el espacio. Nosotros, es súper bueno que hoy día conversemos directamente de cómo ha sido su proceso también en agrupaciones como esta. Y en tu caso, Silvia, ¿hace cuánto tiempo que estás dentro, cierto, de Aprendiendo con Amor? ¿Y cómo ha sido para ti desde tu vereda? Bueno, la agrupación se fundó en el año 2014. Soy cofundadora de la agrupación Aprendiendo con Amor. Fue un grupo de madres motivadas por las distintas necesidades de nuestros hijos. Necesitábamos agruparnos, poder conversar los temas diversos respecto a la condición de nuestros hijos. No es lo mismo conversar con un familiar, con un amigo que no lo vive, a estar con los pares, a estar con las mismas personas que están en la vereda. Y por esta necesidad nos agrupamos y ha sido fundamental el apoyo tanto para las familias en general, los cuidadores, la familia, la contención, el apoyo es fundamental. Hablábamos de la agrupación que se vive desde Hualpen, hoy día estamos hablando de Pencolirquén y también desde Talcahuano. ¿Cómo ha sido desde también tu experiencia el poder crear lugares como este para el apoyo no solamente de niños y niñas, sino que también de padres y madres? Bueno, en realidad nosotros, yo pertenezco a GANAT, ellos están del año 99, como agrupación. Yo llevo ocho años recién en la agrupación desde que diagnosticaron a mi hijo menor con obstismo. Entonces, también producto de la necesidad del boca a boca de un amigo que me dijo yo tengo mi hija aquí, ven para acá, aquí te vamos a ayudar. Porque nosotros sabíamos que había algo con el hijo, pero era diferente a los otros dos mayores que tengo. Entonces, también esa necesidad de poder estar con otras personas, como decía, la contención, el conversar del tema, porque a veces la familia no te entiende o no se ponen en el lugar de uno. Claro, o los profesores en el colegio, que ahí es donde está el gran impacto que tienen nuestros jóvenes al tratarlo, digamos, con igualdad cuando ellos razonan de otra manera. Entonces, pero ahí nos fuimos aprendiendo, nutriéndonos entre nosotros, entre las experiencias y eso es lo que trata la agrupación, de suplir esto. Fuera de los médicos, que tenemos la ayuda de quinesiólogos, de muchos voluntarios, de las autoridades hoy en día que se está asociando al gobierno, se está tomando en cuenta la ley. Todo lo que está envuelto nos lleva a tener un punto de vista más positivo para nuestros jóvenes. Claro. Silvia, y como cofundadora, ¿verdad?, de este lugar donde se acoge, donde se contiene y donde se acompaña, ¿cómo fue desde tu experiencia también formar parte desde los inicios de un lugar que justamente acoge a tantas familias? ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo? ¿Qué cosas se realizan dentro para justamente poder ir educando también e ir comprendiendo distintas realidades con respecto al autismo? Bueno, en el comienzo, cuando necesitábamos agruparnos para contenernos, empezamos de a poco, éramos muy poquitas mamás, éramos como las mamás que nos reuníamos sacando la hora para nuestros hijos. Ahí se conocieron. Ahí nos empezamos a conocer, ya nos habíamos visto muchas veces, pero necesitábamos algo más. Sabíamos que podíamos hacer algo más, poder generar estas instancias con profesionales, pero que aún, que pueden hacer voluntariado, empezamos a que los niños empezaran a socializar, que empezar por intermedio del juego, buscar estrategias, diversas estrategias para que ellos pudiesen socializar y así nosotros también nos... Desde el 2014 ya, más o menos, es bastante tiempo. Sí. Cuando se hablaba de autismo, pero era como un prejuicio que tiene la sociedad en torno a lo que es la condición autista, porque todos hablamos de discapacidad, pero lo que no se ve, se juzga. Y mucho. Nosotros en la familia, como bien lo decía, en la familia tenemos nuestro mayor prejuicio y el colegio, porque nuestros niños hay como se habla médicamente del alto funcionamiento, de los niveles y todo, cuando ellos pueden rendir académicamente se les pide más y al pedir más se estandarizan y al estandarizar es donde vienen los problemas. Porque nuestros hijos pueden rendir académicamente súper bien, pero no lo hacen de la misma forma que el neurotípico, como le decimos nosotros. Ellos tienen de otra forma el poder. Patricio, y en tu caso, los dos primeros hijos obviamente tenían características súper distintas al tercero. ¿Cómo fuiste descubriendo y como familia, cómo comenzaste a comprender que había ciertas características distintas ya en el tercero? Bueno, aquí el trabajo es de la mamá, mi esposa. Que le mandamos un saludo que probablemente... Ahí la tengo en el... Me está viendo. Entonces, ¿qué sucede? Que mi esposa empezó a notar que él era diferente, porque nosotros, o sea, tú sabes que el niño se mueve inquieto, para nosotros era normal, pero este era todo lo contrario, era muy tranquilo. Y jugaba con sus manitos y ella empezó a descubrir y notábamos algo diferente. Lamentablemente, como decíamos, los diagnósticos fueron un poco tardíos, porque ya cuando tenía alrededor de ocho años por el colegio, nos dimos cuenta que él comprendía diferente y su profesora logró captar que él era TEA. Dijo, no, sabe que los conversó, nos llamó, nos reunió de manera privada, y nos dijo, acá tenemos... No es un problema, dijo, pero yo creo que no es un asunto de aprendizaje como cuando te mandan a la educación diferencial, sino que era otra cosa. Y su profesora fue asertiva y nos encaminó, y ahí empezamos a averiguar, a estudiar. Mi hija, que tiene 21 años, ella empezó a investigar, a estudiar, ellas son más busquillas, y no, papá, esto, esto, otro, va asociado aquí, acá. Y ahí empezamos a descubrir este mundo. Y con un amigo que tenía una hija que era casi de la misma edad que el mío, que se juntaban y que congeniaban, él le dijo, no, yo pertenezco a una agrupación, y ya empezamos a ir. Bueno, y todo esto se... Las terapias que hacemos nosotros, entre comillas terapias, el que se asocien los jóvenes, el que convivan, el que conversen, el que se relacionen, el que jueguen a la pelota, algo súper simple, o practiquen un deporte de compartir, nos llevó a llevar buenos frutos. Hoy en día estamos, entre comillas, disfrutando de este proceso de aprendizaje que tuvo la agrupación, en el caso de mi hijo Esteban. ¿Cómo se vive en este proceso de aprendizaje desde el 2014? ¿Y cómo has sentido tú la evolución de tantos niños y niñas, pero también de tantos papás y mamás, que de verdad hemos ido conversando a través de distintos programas, y de verdad que es una sacada de mochila inmensa, el poder estar, apoyarse y abrazarse. Son personas que están pasando, digamos, por esta misma condición, que como bien comentamos, no muchas veces existe esa empatía, ¿no?, de comprender que son condiciones distintas. Claro, bueno, para mí en lo personal fue una mochila que me saqué, porque Francisco fue diagnosticado a los 11 años. Mucho más tarde, incluso. Mucho más tarde, pero yo ya venía en la agrupación, porque antes la agrupación, cuando la formamos, como que no teníamos muy clara la directriz, queríamos como abarcar muchas cosas. Pero yo sabía que había algo, porque uno como mamá sabe... Pero no estaba diagnosticada la condición hasta los 11, y tú ya antes estabas en la agrupación. Mira. Yo ya sabía que había algo, porque uno como mamá no puede tapar el sol con un dedo, uno sabe que... Y yo era mi primer hijo. Entonces uno dice, hay algo ahí, hay algo que lo hace diferente a los otros niños. No es que lo quisiera comparar, ni mucho menos, pero sí había algo, porque uno está acostumbrado a estandarizar, a que el niño a tal edad haga tal cosa, y me dijo, bueno, aparte de... Él nació prematuro extremo. Entonces eso le daba como para que siempre tuviera distintas actitudes. O sea, todo lo asociábamos a la prematuro. Hasta que lo vio una neuróloga, y él entró a la consulta, y la neuróloga me dice, tu hijo tiene Asperger. En ese tiempo se hablaba de Asperger, ahora no, ahora está todo dentro del TEA. Está todo dentro del trastorno espectroautista. Que debería ser condición espectroautista, ¿o no? Exacto, sí. En vez de trastorno espectroautista. Claro, porque ya el trastorno ya es peyorativo. Aunque lo veamos como que no, sí, es como, se malentiende. Y ahí cuando lo vio me dijo, porque él habla mucho, 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 muchísimo, investiga muchísimo, muchísimo, y habla de los temas que a él le gustan, y es brillante para él, es lo que a él le gusta. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta que sí, y en los colegios también, donde viene la piedra de tropiezo, que muchos papás nos hace clic el colegio. El colegio donde no lo entienden, donde... Lo encasillan en lo mismo. Lo encasillan, y todo es para el PIE, para el programa de integración. Y los profesores regulares prefieren eso, porque se los lleve el PIE a hacerse cargo de ellos. Y eso es lo que nosotros como agrupación también hemos tocado puertas en los diversos colegios, para que entiendan la condición, que todo niño aprende diferente. O sea, cuando se entienda esa base, podemos tener la ley de autismo. Podemos, ya nuestros niños jóvenes y adultos ya son sujetos de derechos, pero cuando el colegio entienda que todo niño aprende de manera diferente, vamos a poder tener la ley de manera concreta. Y porque todos son distintos también. Exacto, tengan un diagnóstico o no lo tengan. Exactamente, no se pueden encasillar. Digamos, todos los niños esto, todos los niños... Porque cada uno tiene sus particularidades y es parte de lo que es ser humano, ¿no? Ahora, ¿cómo han visto ustedes también el escenario con respecto a los derechos de los niños, con respecto a las leyes, con respecto a la inclusión que hoy día debe de haber? Mírala. ¿Estamos en vías de... ¿O todavía falta mucho con respecto a lo que estamos hablando, con respecto a la educación, etcétera? No, nos falta mucho. ¿En qué sentido? De que todos hablamos de inclusión. Aquí no se trata de poner un sobrenivel para que pase la silla de ruedas. Exacto. Como decía mi compañera, acá nosotros tenemos el problema de que cuando estamos en los colegios... Un ejemplo, hay profesores que se lo pasan a la diferencial y la diferencial hace lo que puede... Claro. Y la tía del té hace lo que... Muy improvisadamente. Claro, entonces... Así como que no hay, digamos, como un... Yo creo que la capacitación que se tiene que hacer al profesorado en general para que atiendan este tipo de casos y para que ellos se den cuenta, porque a veces los profesores ni siquiera se dan cuenta. Nosotros tenemos que ir a presentarnos. Hola, soy Patricio, papá del té, él tiene esto, esto, esto... Él funciona de esta, de esta, de esta, pero entonces hacemos toda una explicación. Sí, perfecto. Se supone que cuando tú te cambias o hay un traslado de colegio, tú llevas una carpeta y ahí está toda la información. Pero yo creo que estamos al debe del sistema educativo o aprendizaje para los profesores para que entiendan cómo trabajar con estos niños. Quiero que toda la carga no se la lleven solo los profesores pies, en este caso. Claro. Que ellos ven el lado formativo y de entender cómo ellos pueden contestar una respuesta, una pregunta, cosas así. Para las pruebas, sobre todo. Que ellos a veces captan diferente, son súper literales. Entonces, ellos ven otras cosas. Claro. Y ahí es donde hay un trabajo como al debe y él lo hace. Una planificación educacional, quizás. Sí, sí. Que haya una planificación real. Como estos son los ítems que vamos a abordar para que haya una mayor organización y un mayor desarrollo dentro de las aulas. Claro. Claro, que eso estuviera en la malla curricular de los profesores. Claro. Eso debiese ser lo ideal. Que estuviera dentro de la malla, no solamente para los pies, sino que para los profesores de aula regular. Ahora, cuéntame detalles también de lo que se desarrolla internamente dentro de las agrupaciones. ¿Qué especialistas hay? ¿Cómo se ven los niños, digamos, trabajando en estos procesos de desarrollo? Hablábamos ya con un fonodiólogo, ¿verdad? Con un psiquiatra. Pero, ¿qué cosas son las más interesantes que se viven dentro de agrupaciones como esta? El terapeuta ocupacional. Yo siento que el terapeuta ocupacional es fundamental para el diario vivir de nuestros niños. Que le enseñe la motricidad fina, la motricidad gruesa. El poder correr ya es un logro para nuestros niños. Porque la parte motriz es un poquito, por decirlo de alguna forma, torpe. Algunos son como más hiperlaxos, otros un poquito más torpes, no sé cómo lo podría decir. Pero así son nuestros niños. Físicamente necesitan un kinesiólogo también para que pueda trabajar con ellos. Y acá en muchas agrupaciones trabajamos con voluntariado, que es fundamental para nosotros. ¿Y quiénes pueden formar parte del voluntariado, por ejemplo? Personas, no sé, si yo me quiero animar, por ejemplo, o alguna persona que nos está viendo, tiene ganas de poder formar parte o tienen que ser personas especialistas en el tema. En lo ideal son profesionales del área de la salud, kinesiólogos, conaudiólogos o alumnos en práctica de las diversas universidades. Sí. El kinesiólogo, terapeuta ocupacional, profesores diferenciales también, que también es fundamental. Porque cada vez llegan niños más pequeños, muy pequeños. Se detectan más tempranamente. Exacto. Hoy en día. Hoy en día se está detectando más temprano y es fundamental. Yo creo que la intervención temprana es algo que siempre hacemos hincapié y también está en la ley que es fundamental. Un año, ocho meses ya los niños se están detectando con rasgos del espectro autista. Sí, Patricio, dentro de la agrupación que pertenece de Talcahuano, ¿cómo lo has vivido también en este desarrollo de los años? Entró a los ocho, ¿no? Claro. ¿Cómo has sentido el proceso? ¿Cómo es el cierto también con los papás? ¿Cómo se crea, digamos, este lazo también afectivo? Claro, mira, en realidad el proceso para nosotros ha sido siempre positivo, siempre ha sido para adelante. Es lento, es un proceso lento. Nosotros a veces como papás podemos, como decirte así, desesperarnos en ver quiénes nuestros hijos sean... No hay resultados de un día para otro, claro. Como el otro dos. Claro. Pero después uno se va concientizando, va entendiendo, va viendo el ritmo que lleva en ellos, tenemos que aprender a llevar el ritmo de ellos, tenemos que también considerar que lo que hablábamos del punto anterior, que me pareció importante, de que la ayuda que tuvimos nosotros en este caso de Rafael Quesada, que fue nuestro Kine, que él nos unió con la Universidad de Concepción, que fueron los primeros que nos apoyaron como agrupación con los kinesiólogos. Una vez más la Universidad de Concepción formando parte de tan importantes actividades. Hasta el día de hoy son parte fundamental. Ahora se han acoplado a la Universidad de la América, se ha acoplado a la Teletón, también ha estado con nosotros en ese aspecto. Entonces, todo este grupo, este conjunto, ha hecho que podamos ver los resultados hoy en día de nuestros niños. Como decía mi compañera, hoy en día la detección es temprana. Para nosotros fue un poco tarde. Claro. Pero ya se detecta tempranito, ya de bebé hasta 4, 5, 6 meses ya se sabe que viene con... Con esta condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, recibimos la ayuda, obviamente, de profesionales. Hay mucha gente profesional, hay muchos voluntarios asesorados por los jefes de carrera de la Universidad de acá, de las otras universidades también, y de los hospitales. Hoy en día ya estamos con jefes de unidades técnicas definidas de los hospitales que están también a cargo de nuestros niños. Entonces, eso se ayuda, se ha ido, pero eso se ha ido... Porque, claro, hace mucho más fuerte todo este círculo. Se ha ido complementando a puro ñeque, a pura buena voluntad. Ahora lo que queremos ver es que la ley sea algo más conciso, porque esto es a pura buena voluntad de los profesionales y de los voluntarios. Claro. Silvia, sumándome también a lo que está comentando en esta oportunidad, Patricio, ¿qué tan importante es, por ejemplo, el tener apoyo de universidades, por ejemplo, como la Universidad de Concepción, o, digamos, organizaciones que puedan justamente hacer mucho más sólido todo este proceso que viven ustedes como papás dentro de fundaciones como esta? Lo hace bastante importante porque los que nos atendemos en el sistema público, en el hospital, en este caso, son una terapia o una sesión mensual. O sea, ¿alcanzará con una sesión mensual? Y eso cuando se alcanzan las horas, porque hay que ir muy temprano para alcanzar una hora y así poder tener una sesión mensual. Y eso es lo que se consigue con las universidades, es poder esto tenerlo más frecuente. Que sea más accesible y más vía, digamos. Y también las personas que nos atienden en el sistema público, las terapias son carísimas, las sesiones con un terapeuta es caro, quinesiólogo, todo el equipo multidisciplinario no hay bolsillo que lo aguante. Entonces, por eso nosotros también queremos poder tener ese voluntariado, poder tener ese apoyo para que esto se haga de la mejor manera y nuestros niños puedan tener las intervenciones que necesitan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, va tu hijo a la agrupación? ¿Y en qué consiste la cosa que se hace? Nosotros tenemos las sesiones todos los días sábados. Esto es en tres horarios. Se aviste todas las semanas. Todas las semanas, tiene que ser todas las semanas. Entonces, hay tres horarios. Hay niños que están separados por los niños más pequeñitos, después vienen semioadolescentes, después adolescentes. Hoy en día está una etapa que estamos incorporando mucho adolescente a la adultez, porque nuestros niños son un poquito más lentos en el proceso de crecimiento. Entonces, tenemos harto joven entre los 15 y los 20, 23 años. ¿Qué pasa con los mayores de 30, 40, 50, 60 años? Ahí hay una falencia. Hay una falencia porque este es un proceso, una forma. Entonces, ahora ya se ha ido acortando un poquito la brecha. Estamos en las actividades en las cuales se hace trabajo kinésico principalmente y de interacción. ¿Qué tienen que tratar los muchachos? Con el trabajo de los kinesiólogos de la universidad, ellos juegan, comparten, se estimulan, dibujan, conversan, porque el contacto visual de ellos es un poquito más difícil, dependiendo de los casos. Entonces, ya están en esa etapa que ese trabajo, en los casos de los bebés tenemos salas de estimulación temprana, con pelotitas y ciguitas que se cuelgan, un montón de cosas. Ahora, ¿por qué es súper importante que nosotros lleguemos a que la ley nos sirva como a las agrupaciones? Que partimos solos, aquí no tuvimos ayuda de nadie. Claro. En el sentido de que muchos médicos dicen, pero mire, lleve a su hijo a la agrupación, allá le van a dar terapia. Y no es así, no es así la realidad. No todas las agrupaciones tienen una sala kinésica. Y no podemos solamente depender de las agrupaciones. Y nosotros somos una agrupación, claro. Tiene que haber un sistema que esté todo preparado para esto. Claro, que esté entrelazado, sobre todo el de la salud. Que la agrupación sea como una fortaleza, más que el apoyo fundamental que requiere nuestro sitio. O sea, el acompañamiento que hay detrás de todo un sistema preparado para hacerse cargo y el mejor desarrollo. Y en todas las aristas y las áreas necesarias para poder desarrollar, ¿cierto? ¿Cuáles serían justamente esas áreas de desarrollo más importantes que hay que ir incentivando a los niños y niñas? El desarrollo social, las habilidades sociales, la parte de que a ellos más les cuesta. Cómo interactuar con sus pares. Esa es la parte como que a la mayoría les cuesta. Cómo llegar a jugar, a socializar, a expresar un sentimiento. A ellos les cuesta un poco más. Y de eso se tratan las terapias, las interacciones. Nosotros estamos terminando un proyecto que, bueno, ya lo terminamos. Pero ahora pensando en el futuro en otros proyectos más. Para que ellos por medio del juego, más con una terapeuta, o sea, con una quinesióloga terminamos. Y con una psicóloga. La psicóloga por intermedio del juego, del dibujo, iba trabajando con ellos. La quinesióloga como con el deporte. Pero siempre jugando. Siempre haciendo esto un poco más lúdico. Pero trabajando las partes que a ellos más les cuesta. Ahora, ojo, igual nos gusta tener la oportunidad de ser un ejemplo para muchos papás o mamás que estén quizás pasando por el proceso de comprender que nuestros niños tienen esta condición. ¿Qué pueden decirles hoy día para alentarlos, para que logren, en el fondo, abrir los ojos y salir adelante a través, no solamente de agrupaciones como esta, sino que ir a ciertos especialistas y poder tomarlo desde el mejor escenario posible? Mira, en realidad, desde el punto de vista, tener paciencia, ser positivo. Y la otra que normalmente el médico te dice, ah, tu hijo, esta es la condición. Y quedamos en eso, ¿ah? Y nosotros no sabemos dónde ir. Claro. Bueno, existen las agrupaciones, como te decía yo, a pura buena voluntad, a puro ñeque, a puro voluntariado, a puro golpear puertas y golpear puertas. Pero con el tiempo se van viendo buenos resultados para nuestros hijos y ellos van a ir entendiendo, se van a ir desarrollando. Y la gente hoy en día, los jóvenes de hoy en día están más, estudian un poquito más el tema. Al menos los jóvenes, lo veo yo con la amistad de mis hijos que son mayores, entienden, ah, ya, esto, esto, ah, él, esto, él, ah, funciona de esta manera. Y se interiorizan. Digamos que los más adultos somos un poquito más reales y queremos que funcionen de manera normalita. Pero no es eso. Pero sí vemos que hay un pequeño cambio de chip. Lo que sí estamos al debe, obviamente, es la salud, lo que hablábamos de las terapias, que es un poco difícil de llevarla a cabo para que tenga un buen resultado, para que ellos se puedan integrar mejor a la sociedad. Lo que queremos es eso. Hoy en día nosotros, en el caso de nuestros hijos, los vemos más integrados, ya les descubrimos sus habilidades. Hace poco está exponiendo aquí en el edificio de la Gobernación su primera pintura, porque pinta y dibuja. Entonces vemos un desarrollo que antes no lo hacíamos. Entonces estamos contentos. Estamos viendo que todo lo que hemos hecho en estos ocho años está dando resultado hoy. Entonces que se mantengan tranquilos y que busquen el apoyo de las agrupaciones. Hay muchas hoy en día, por lo menos hay unas siete, ocho que yo ubico acá entre Talcahuano, Concepción y San Pedro. Y eso habla bien de que los papás se están juntando para poder buscar la ayuda de nuestros hijos. Esto es importante igual visibilizar y que no sea solo un día como el de ayer. ¿Qué actividades se realizaron y cuál es la importancia de justamente hablar de estos premios? Bueno, nosotros aparte de pertenecer a la agrupación, pertenecemos a la red TEA Bio Bio, que son alrededor de 14 o 20 agrupaciones. Sin mal no recuerdo que organizamos la corrida de ayer, que más que una corrida fue una mañana entretenida. O sea, fue una conmemoración del Día del Autismo, pero para nosotros como papás fue una fiesta. Era una fiesta donde estábamos todos en la misma vereda, donde nadie nos miraba raro. Porque sí, pasa que nosotros vamos al supermercado, vamos a alguna parte, nuestros hijos hablan muy fuerte, muy fuerte. O se interiorizan tanto en un tema que lo van conversando, entonces somos como mal mirados en otro lado. Pero ayer no, pues todos estábamos alegres, nos encontrábamos con muchas familias que muchos años que no lo veíamos. No, para mí en lo personal fue maravilloso el encuentro de ayer, donde mucha gente, o sea, hacíamos un catastro que fueron alrededor de unas 500 personas las que asistieron ayer a la actividad. Donde había en estante cada agrupación, donde mostró, vendimos las cositas que realizan nuestros niños, las familias, hubo Zumba, donde nuestros niños disfrutaron, las familias estaban pero maravilladas, si bien era un K y dos K, pero era como correr, disfrutar. Era pasarlo bien, era conocerte con otras familias, era una instancia yo creo recreativa. Que pucha, que hacen bien o no. Sí. Hacen bien en general porque mucha gente se integró, bueno, tuvimos al alcalde, tuvimos algunos Ceremi, había mucha gente que nosotros los invitamos, vayan a correr, vayan a la corrida, algunos no podían asistir, pero estaba mandando las fotos en las redes sociales, cumple una labor súper importante porque subimos las fotos, los videos de las actividades, se hicieron un montón de actividades y eso lleva a concientizar un poquito a la gente. Y ha dado resultado, mucha gente ya conoce el tema, nosotros no escondemos a nuestros hijos todo lo contrario, sacamos a nuestros hijos a la luz para que los puedan conocer, son hermosos, son lindos, tienen otra manera de ver la vida y eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que lo que tenemos es oro en una bolsita con nuestros hijos, así que los sentimos agradecidos de toda la ayuda. Vuelvo a recalcar, la Universidad de Concepción fue el primero que nos abrió las puertas y por qué lo recalco, porque muchas otras partes no nos abrieron las puertas y ahora que todo esto está funcionando, esta mecánica, se están incorporando otras universidades, entidades gubernamentales, se han acercado un poquito a conversar, porque esto ya se ha hecho algo más masivo, hay muchas agrupaciones y eso para nosotros nos motiva a seguir adelante, pero yo estoy desde el punto de vista apoderado, yo a nivel de... ¿Qué más importante que sea apoderado? Claro, entonces del beneficio, pero tenemos que estar ahí apoyando y agradecer a todo lo que se ha hecho y a seguir creciendo y que la ley que hoy en día se está escribiendo, que de a poquitito van saliendo luces, sea una amalgama de lo de salud, de la educación, porque tiene que ser... De un sistema preparado realmente, no es solamente escribir qué se puede hacer en tal y tal caso, sino que cómo funciona esta aldea de ayuda para nuestros jóvenes. Todo cohesionado, que todo vaya súper coordinado para que obviamente puedan desarrollarse de la mejor manera. ¿Mensaje final para aquellos papás y mamás que están hoy día viendo nuestro programa? Que si ven algo diferente en sus hijos, que no duden en llevarlo a un médico, que no duden en poder entender que hay algo diferente y que no tengan miedo, porque muchos papás demoran en la intervención, no porque no haya un médico que se lo haya pesquisado, sino que ellos no quieren ver la realidad. Y al no ver la realidad, el único que estamos haciendo daño es la intervención tardía de nuestros hijos. Pensar que la intervención temprana es fundamental y son nuestros hijos los que se van a ver beneficiados en la calidad de vida en un futuro. En un futuro, esto es fundamental. En no quedarse en el duelo, que yo siempre digo, el duelo siempre se vive, porque todos estamos preparados para tener, entre comillas, el niño sano. ¿Cierto? Y cuando nos dicen, tu hijo tiene tal condición, uno se asusta, porque no lo habíamos visto jamás. Nos asustamos y decimos, ¿dónde vamos ahora? Pero lo decimos a los papás, ¿dónde van ahora? A estas agrupaciones que hemos formado, primero como contención a los padres que están recién en este diagnóstico, donde los vamos a apoyar, donde les vamos a decir, esto no es terrible. Por algo nuestra agrupación se llama Aprendiendo con Amor, porque la base para todo es el amor. ¿Y qué más grande que el amor a nuestros hijos? Excelente. Y ahí nosotros nos retroalimentamos, les vamos contando nuestras experiencias que le van a que ya... Mi hijo tiene 18 años, recién cumplidos. ¿En serio cuándo los cumplió? Bueno, no tan recién, pero los cumplió el 5 de marzo. Excelente. Un besito para él. Gracias. Entonces, yo no vivía ese duelo, que muchas mamás lo viven. Yo como que necesitaba sacarme la mochila que yo traía. ¿Y algo hiciste? Y cuando a mí me dieron el diagnóstico de él, como que me saqué la mochila y dije, ahora para adelante, tengo que avanzar. Y todo ese avance yo se lo tengo que transmitir a las otras personas. Tengo que decirle, esto es para adelante, lo de atrás ya dolió, ya fue suficiente. Ahora ocupémonos. Ya la preocupación ya fue mucho. Ahora tenemos que ocuparnos y entregarle las herramientas necesarias para cuando yo no esté, mi hijo se pueda desarrollar normalmente. Ese es el mensaje que hoy día queremos transmitir, sin duda, como medio de comunicación. Palabras finales para aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, siendo las 11 con 16 minutos. Bueno, principalmente agradecer a ustedes por el espacio. El que sigamos estimulando, el que sigan habiendo estas oportunidades. Estas oportunidades que la gente que nos ve por intermedio en este programa, por las redes sociales también, que quieran acercarse a la agrupación, a cooperar de alguna manera. A veces necesitamos un flete para llevar un stand de un lugar a otro. A veces necesitamos cosas básicas que todos pueden aportar un granito de arena. Estamos disponibles, como decía mi compañera, la acción temprana de poder detectar estas cosas a nuestros hijos, esta condición que nos puede llevar a ser un poquito más agudo y que todo tiene salida y que todo va bien, que siempre hay ayuda, que las agrupaciones, todos estamos en igualdad, todos pertenecemos a algún tipo de sistema, todos trabajamos, hay muchas mamitas, sola que cuida, 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 que cuida mucho a sus hijos, la ley de las cuidadoras hoy en día. Esperemos que esto también se les pueda, en cierto sentido, ayudar a las mamitas que se esmeran por cuidar a sus hijos y principalmente que nos sigan apoyando en todo lo que hagamos. Nosotros tenemos talleres de cocina, de transportería, fuera de eso, lo que se estimula en lo físico, tenemos talleres de pintura, de fotografía, estamos recibiendo ayuda desde el extranjero, concursos de fotografía para nuestros hijos autistas que lo ven de otro mundo, de otra manera. Entonces hay un montón de cositas que las estamos viendo, que estamos viendo a los frutos hoy y esperamos que esto siga progresando para el desarrollo de ellos, nada más que ellos. Ese es el objetivo de nosotros, como un programa, el llenar de energía, sobre todo los días lunes donde cuesta partir, cuesta comenzar la semana de la mejor manera, con la vibra que ustedes nos entregan como padres y madres, tan comprometidos y con tantas ganas de sacar adelante a sus hijos y hijas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos llenan de esperanza y de ganas de poder seguir construyendo un programa que va y que está súper acorde a poder ser un aporte para todos.